por invitar a la Asociación de Promotores y Gestores Culturales de Yucatán para sumarnos a este homenaje de 20 años. 20 años que se dice fácil, pero estar convirtiendo noche a noche los pelones en pentagramas es difícil, no es fácil. Estar volviendo las luces, voces y las voces armonía 20 años no es fácil. Eso solo lo pueden hacer quienes llevan en el alma una mina de diamantes, quienes llevan en la voz el cariño y el talento. Son 20 años. Felicidades, güey. Dios te dé mucha vida, mucho tiempo más en los escenarios, mucho tiempo más con tu público, mucho tiempo más con todos nosotros. Nos haces mucha falta. Ojalá y estés dándonos más noches con nosotros y nos permitimos hacerte este reconocimiento. Como la Asociación de Promotores, y dice la Asociación de Promotores y Gestores Culturales de Yucatán, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a la distinguida intérprete Wendy Argaez, la voz de diamante, por su invaluable trayectoria artística de 20 años, poniendo en alto el nombre de Yucatán con su inigualable voz y sentimiento, transmitiendo a su público en cada uno de los escenarios donde se ha presentado el romanticismo que caracteriza al talento yucateco. Enhorabuena, la presidencia de la Asociación de Promotores Culturales. Felicidades, Wendy. ¡Gracias! Gracias.